¡Señorita Han! 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 Un momento, por favor. Aléjate, un momento. Lo lamento. Realmente iba a contarte todo. Estoy segura de que fue algo impactante y desagradable para ti. Estoy segura de que incluso podría llegar a odiarme. Porque... Porque soy una mujer muy rara. Yo le tengo miedo a los perros. Evito y huyo cuando me encuentro con ellos en la calle. Me encuentras... Raro por ser así. ¿Estás en shock y te sientes desagradable? No. Dímelo ahora entonces. Sus secretos, señorita Han. Sé que no debería escuchar lo de Kane-Won. Ese bastardo. No lo toleraré. Yo... ... Cuando amanece, yo... Durante el amanecer yo No puedo hacerlo Pero yo quiero Quiero acercarme A Cocoa No puedo hacerlo Usted me gusta, señor Jin. ¿Acaso parezco un rábano en escabeche? Sí. Lo siento. Estoy retrasado para ir a clase. Señor. Cuando quiera llorar. Está bien que llore un poco. ¿Estás bien? Si realmente eres tú, no te tendré miedo. ¿Estás bien? No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.